Nos formulamos recién, después de que se conoció la persona muerta en los enfrentamientos ahí, ¿se habló de suspender el partido o directamente en ningún momento se tomó esa opción como posible? Fue una opción, ¿no? Como posibilidad, nosotros a las autoridades deportivas, de AFA, como de club, los pusimos al tanto de la situación y fueron ellos que, me imagino que después de un análisis, tomaron la determinación que el partido se juegue. Pero ustedes, en ese caso, ¿tienen la potestad para decidir que no o simplemente se tienen que someter lo que decida la autoridad? Podríamos tener la potestad si nosotros observamos o prevemos que puede haber desorden de gran magnitud o que no están dadas las condiciones de seguridad o que puede haber un desborde a raíz de esta situación, cosa que, en principio, de acuerdo al clima vivido en medición, en el estadio, más allá de este hecho fatal, no lo había ayer, ¿no? Pero, no entiendo cómo, ¿no era un desborde de gran magnitud una persona termina muerta, comisario, o hay algo que se me pierde? A ver, a ver, a ver, a ver. Hay un hecho lamentable, ¿sí? Pero no hubo un desborde de gran magnitud, porque fue el enfrentamiento entre dos personas particularmente. No hubo enfrentamiento entre bandas o entre barras, más allá de que se está dilucidando, de que estas personas involucradas, tanto el homicida como la víctima, pertenecerían a facciones de la barra de San Martín. Entonces, desborde de gran magnitud nunca hubo. Sí, un hecho lamentable, que fue producto de un enfrentamiento de dos personas. Está bien. O sea, no fue entre bandas, sino entre dos personas. Exactamente, tal cual. Y, de última, entonces, si el duelo o lo que fuere generaba alguna reacción, era de los dirigentes del fútbol y la policía garantizaba la seguridad de ahí en más. Exactamente, totalmente, como usted lo dice. ¿Es histórico eso que se enfrenten los rivales de un mismo club, las bandas rivales de un mismo club en Tucumán? Le pregunto por... En otro lado también ocurre, pero le pregunto por usted. Claro, no. Lamentablemente, la violencia en el fútbol es mal endémico, difícil de erradicar, en el cual la provincia de Tucumán no está exenta. Ajá. ¿Y por qué existen estos violentos, digamos, que no se puede combatir, no se lo puede erradicar, no? Es como que viven a sus anchas y operan a sus anchas. Lo que pasa es que hay múltiples factores que inciden en esta problemática, que son de público conocimiento. Vuelvo a reiterar, es un mal endémico que ya tiene más de cuatro décadas. Entonces, confluyen diferentes factores negativos que hacen por ahí difícil de combatir. Si nosotros, como institución acá en Tucumán, lo que debemos es tratar de prever, prever para que no pueda suceder estos dichos lamentables, ¿no? Pero, comisario, ¿y qué sería lo difícil de combatir? Porque, qué sé yo, son gente que comete delitos, hay que detenerlos, meterlos presos, juzgarlos, ¿no? ¿Cuál es la parte difícil que le impide porque sea endémica? A ver, yo cuando hablo de difícil, cuando hablo de lo complejo, no quiero decir que no se combate y no le estoy diciendo que no se actúe en consecuencia, que no se realicen investigaciones y que no hay personas detenidas. A ver, el delito, porque esto es un delito común que lamentablemente lo asociamos con lo deportivo. Sacándolo de lo deportivo, son delitos. Y delitos suceden todos los días, a toda hora, en diferentes lugares, a los cuales nosotros también combatimos, pero también somos realistas que el delito en sí es complejo de combatir. Pero nosotros le hacemos todo lo que marca las leyes indigencias. Pero, comisario, le quiero ser sincero en lo que pienso de esto. A mí me da la impresión, no en Tucumán, en el país entero, que no se los combate porque están protegidos, que los protege el poder, que son gente que va a los actos partidarios. No sé a qué se refiere con poder, no sé a qué se refiere que usted los protege. Es una visión muy particular, a la cual yo la respeto, pero no la comparto desde mi óptica en cuanto a mi función acá en la policía de Tucumán. No, yo no sé si... Nunca, nunca en mis años de servicio nadie ni siquiera levantó un teléfono para plantearme que no investigue a tal persona o que no persiga tal delito. Pero no cree usted que esta gente se maneja con una impunidad como si tuviera protección porque los barras bravas van a los campeonatos mundiales y nadie sabe de dónde sale la plata, quién les paga. Y va uno al mundial en Rusia, en Brasil, y los ve a todos los barras bravas ahí, los jefes de las hinchadas. Me acuerdo haber visto en Rusia uno particularmente de Atlético Tucumán que estaba ahí. O sea, se mueven como si fueran los dueños de la hacienda, digamos. Esa es la sensación que tengo y que creo que tiene mucha gente. Sí, seguramente que sí. Es una apreciación muy subjetiva que hace usted. Yo lo que le puedo opinar siempre desde mi óptica como funcionario de policía, ¿me entiende? Sí, sí. O sea, después comentarios, versiones o ideas de lo que podría llegar a suceder a miles. Sí, ¿me entiende? Yo pienso que sería irresponsable de mi parte como funcionario opinar con liviendad si no tengo elementos concretos, ¿me entiende? A ver, comisario, buen día. Manuel Sánchez le saluda. La pregunta con respecto a que muchas veces tiene este vínculo con el poder, lo decimos no solo con los gobiernos de las provincias, sino también con quienes manejan el club. ¿No es conocido esto en los hinchas, los barras de San Martín de Tucumán? ¿No tienen relación con los dirigentes del club? ¿No tienen así como una llegada particular en la que le permite reventar entradas, estacionamiento, entre otras cosas? Acá en San Martín de Tucumán no tengo conocimiento de que se cobra estacionamiento y que estén ligados íntimamente con las barras del club o el club en sí, ¿me entiende? Después la relación se puede tener un dirigente con alguna persona, ya eso escapa a mí y son cuestiones personales siempre y cuando esas relaciones no estén íntimamente ligadas con un delito en particular. Comisario, le agradezco la gentileza de atendernos, que ande usted bien. Ok, ok, hasta luego. Hasta luego, suerte, bueno, ahí está.